Acabas de adquirir una refacción original proyecta. Recuerda que al comprar refacciones originales con distribuidores autorizados conservas la garantía de tu producto. Tu refacción viene en un empaque original como este. Cuenta con un holograma de autenticidad. En la parte posterior encontrarás los códigos QR. El primero es para localizar a tu distribuidor más cercano y el segundo es para mostrarte los vídeos de refaccionamiento. El Valbex PS2 1071 es derecho para agua fría color azul y el PS2 1072 es izquierdo para agua caliente color rojo. Estos se utilizan en mezcladora de 4 y 8 pulgadas, también para cuerpos de potrar de regadera. Veamos cómo se cambia tu refacción. Antes de cambiar tus refacciones asegúrate de cerrar las llaves de paso del agua. En la parte trasera de tu mezcladora hay un botón. Retíralo desde la muesca y con una llave allen medida 532 desenrosca el tornillo allen. Retira la palanca. Con un desarmador de hoja plana desenrosca el tornillo que sujeta el Valbex y retira el cuerpo de maneral. Desenrosca el chapetón y con una llave inglesa desenrosca el Valbex en sentido contrario a las manecillas del reloj. O también puedes utilizar un dado hexagonal de 17 milímetros. Retira el Valbex y verifica que dentro del cuerpo no haya impurezas o sarro. En caso de tener sarro, límpialo con binales. Coloca tu Valbex original proyecta y enróscalo nuevamente. Ajusta el chapetón. El cuerpo del maneral sujétalo nuevamente con el tornillo. Coloca la palanca y atornilla. Finalmente, pon el botón. Esto aplica también para cuerpos de empotrar proyecta. Listo, has cambiado tu refacción original proyecta. Recuerda adquirirlas con distribuidores autorizados. Contamos con más de 121 puntos de venta a nivel nacional. Si tienes alguna duda, contáctanos. ¡Suscríbete al canal!